buenas noches del convenio cómo está mira anoche se cayó como de la una ese perrito nadie se había dado cuenta hasta el muchacho que bajó fue el que se dio cuenta de que escuchó como llorar algo ahí rasguñar entonces se acercó al roto y era perrito se cayó anoche ahí tuvimos que llamar los bomberos mejor dicho fue mejor dicho la hora más infeliz del pobre perrito y no es el primer perrito ya otro perrito también cayó y se han dado cuenta de las personas y los han sacado a él no se podía sacar porque él estaba como muy desorientado tal vez del golpe que cayó y como lastimaba un piecito entonces una patica entonces tuvimos que llamar los bomberos porque el perro era grande y pues ellos sí como vienen ahí en el vídeo el muchacho se metió y lo sacó y así ha transcurrido siempre se van animales ahí siempre se van animales y los muchachos cuando están jugando balón fútbol ahí en esos lados como es la calle recreativa de ellos el día apenas por las tardecitas o algo que hace bueno o a veces en la noche allá les cae el balón también ellos se meten no sé cómo se meten y sacan sus balones y eso ya está como una arena movediza ahí porque un día un niño se metió y digo ay sáqueme sáqueme que me estoy hundiendo si ve entonces uno no sabe a cualquier momento una criatura cae allá cae mal o algo ahí queda muerta o dios no lo quiere la virgen uy no padre divino se lastima en todo caso que por favor nos colaboren nos colaboren lo más pronto posible con ese agujero ahí y ese tubo y ponemos alcantarillado y todo eso ahí porque qué más se puede hacer muchas gracias dios lo bendiga el poder con veima esperamos la voluntad de dios